Hey Capi, ¿te sientes muy crack porque sabes mucho de fútbol? Claro, yo me la sé de todas a todas, puedo hacerte cualquier truco papá No, 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 de trucos no estoy hablando Entonces, ¿de qué? Del pensamiento, del corazón, de conocer quiénes son los jugadores por sus caras Ah, también, también, soy un crack en eso ¿También, también? Claro papá, yo me la sé Pues, ¿qué crees? Hoy te traigo un adivina quién versión futbolistas Hoy venimos con algo loco cracks, como verán aquí en el fondo están puras leyendas del fútbol Y vamos a jugar, adivina quién, versión futbol, claro que sí Y lo vamos a hacer de una forma bastante crazy Para este video habrá un castigo épico cracks Para el que pierda tres rondas de cinco, se pondrá labial en su boquita papá Se pondrá hermosa Chulísima Vamos a terminar como Dewey ¿Qué le pasó a tu cara? ¿Qué le pasó a tu ropa? Así que cracks, nadie va a querer perder el día de hoy, para nada Y obviamente dejen su like si nos quieren ver sufrir Y no se pierdan este gran video Bueno cracks, ya estamos aquí en la plantilla oficial de Titanes Adivina quién, versión futbolistas Como se darán cuenta, cada quien tiene su fondo cracks Esto es una batalla epiquísima Para los que no saben cracks, este juego es como de ir sacando preguntas Hasta poder adivinar quién es el jugador Por ejemplo, tiene barba, es alto, juega en tal equipo Es delantero Es de tal país Cosas de ese tipo hasta que llegues al objetivo Lo que vamos a hacer aquí es dar nuestro jugador en un principio El otro no va a escuchar porque va a tener música a full, a todo volumen Decimos por ejemplo, en este caso, que aquí no aparece Ronaldinho Y ya él tiene que preguntar ¿Es de Brasil? ¿Juega chido? ¿Juega mal? ¿Es delantero? ¿Es delantero? ¿Es portero? Cosas de ese tipo hasta que adivine que es Ronaldinho Así que chicos, esta ronda va a empezar su servidor a decir el nombre del primer jugador Ok chicos, primer jugador Cante, cante Muy bien cracks, vamos con mi jugador Y vamos a elegir, vamos a elegir algún agüero Ese es un crack Ok Capi, primera pregunta ¿Tu jugador juega en la liga española? No amigo mío Ok, perfecto ¿Tu jugador juega en la Premier League? En la Premier League Si juega Capi, si juega Ok Capi, ¿Tu jugador juega en la Premier League? Si amigo mío Ok, perfecto ¿Tu jugador tiene playera roja en su equipo? Roja ¿Tiene playera roja? O sea, ¿es de color rojo o tiene? Es de color rojo ¿Es de color rojo? No Capi No amigo mío Ok La misma pregunta para ti ¿Es de color roja? ¿Su playera? No amigo mío Ok, perfecto ¿Tu jugador acaso tiene playera azul? Azul Si Capi, es de color azul Ok ¿Tu jugador tiene playera o es de color blanca? No amigo mío ¿Tu jugador amigo mío acaso juega en el Chelsea? En el Chelsea Si juega Capi Ok, ok Lo voy a arriesgar En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ya lo tienes tú Así que tengo dos opciones, creo Tu jugador Capi Es Hoy ¿El Kun Agüero? Sí ¿En serio? ¿No puede ser? Sí ¿En serio? Estaba entre el Kun y Sterling Sí, sí, sí Estaba entre el Kun y Sterling No manches, no puede ser Y sabía, sabía porque es mi jugador favorito Mi estilo favorito Sí, sí, sí Así que puede ser Me dejé guiar Y vean Cracks Primera victoria para el equipo rojo Venga Muy bien Cracks Vamos con mi segundo jugador Y elegiré a The Young Ok chicos Mi segundo jugador es Piqué Piqué Empezamos con la primera pregunta ¿Tu jugador es europeo? Mi jugador es europeo Capi Es correcto Ok ¿Tu jugador Capi es latinoamericano? No amigo mío Ok, ok, ok ¿Tu jugador acaso juega en la liga española? Juega en la liga española Capi Es correcto ¿Tu jugador Capi juega en el Real Madrid? No amigo mío Para nada Ok, ok, ok ¿Tu jugador acaso juega en el Barcelona? En el Barcelona Capi Es correcto Juega en el Barcelona Ok Capi ¿Tu jugador no juega en el Real Madrid? No, no, no ¿Tu jugador juega en la Premier League? No amigo mío Tu jugador es europeo y juega en el Barcelona ¿Tu jugador es delantero? Delantero No, no, no Para nada ¿Tu jugador no juega en la Premier League? ¿Pero juega en la liga francesa? Para nada ¿Tu jugador es portero? No, no, no No es portero Ok Capi Ok, ok Esto está complicado No voy a arriesgar Porque mira Diría que tu jugador juega en el Barça Pero no No, no, no Esa no Esa no es la pregunta Porque tu jugador es ¡El comandante! ¡Sorra 7! ¡No amigo mío! ¡Uy perro! ¿Tu jugador acaso tiene el pelo rubio? Puede entrar, sí Sí, sí, sí Ok Capi Te quedan jugadores del Barça Tú escogiste lo del Barça Es probable Así que tu jugador ¿Es Messi? ¡No amigo mío! Tu jugador es europeo Juega en el Barcelona No es portero No es delantero Y tiene el cabello rubio ¿Es The Young? ¡No amigo mío! ¡No es The Young! ¡Tengo una señal! ¿Quién? ¡Es Oblak! ¡No amigo mío! ¡No! 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 ¿Tu jugador es Piqué? ¡No Capi! ¡No! ¡Sí, sí es! ¡Ay! 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 ¿Cómo crees? Uno a uno Marcador oficial Hasta el momento Cracks Ok Cracks Tercer jugador Oblak Oblak Muy bien amigos míos Hoy escogeremos A Pocupar Claro que sí Venga Capi Primera pregunta Tu jugador ¿Juega En la Liga Española? No amigo mío ¿Tu jugador Es latino? ¡Latino! Para nada Crack Para nada ¿Tu jugador juega En la Premier League? Sí amigo mío ¿Tu jugador ¿Acaso juega En la Premier League? Premier League ¿En la Premier League? ¿Juega? No 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 Para nada Ni la conoce Ni la conoce ¿Entiendes verdad? Hmm Temo que no Ok Capi El tuyo si juega En la Premier League ¿Tu jugador Tiene de color En su playera O es de color Roja como la mía? Sí amigo mío Ok ok ¿Acaso tu jugador Juega En la Liga Italiana? No amigo mío No juega En la Liga Italiana ¿Tu jugador Juega En el Liverpool? No amigo mío Ok ok Estoy cerca Tu jugador Seguro debe jugar En la Liga Española ¿En la Liga Española? Capi Sí juega Tengo dos prospectos Así que me voy a Arriesgar Por el primero Que es Pogba Pogba Sí No puede ser Sí Venga Estaba entre Pogba Y De Bruyne Sí 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 Estaba entre Pogba A ver Adivina el mío Adivina el mío Así así Al azar Venga Te doy chance Chanson Chanson Es correcto Yo digo Que seguro Agarraste Alguien del Real Madrid Ok Yo digo Yo digo ¿Qué dices? ¿Te parece Benzema? Benzema Muy lejos Amigo mío Muy lejos Porque Era El mismísimo O'Black No A día de hoy Sigue con traumas Muy bien Cracks Vamos a agarrar Hoy A Ericsson Venga Cracks Cuarto jugador Y es Mbappé Mbappé Muy bien Crack Primera pregunta ¿Tu jugador Acaso En su playera Tiene el color azul? ¿En su playera Tiene el color azul? Sí lo tiene Capi Sí lo tiene Venga Capi Vas muy rápido Vas muy rápido Vamos con todo Así que tu jugador Juega En la liga Francesa No amigo mío Tu jugador Tiene el color azul En su playera Es correcto Tu jugador ¿Acaso Juega En la liga Francesa? En la liga francesa Capi Es correcto Capi Es correcto Tu jugador Capi Juega En la Premier League Así es amigo mío Tu jugador Es Latino Latinoamericano No 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 voy a arriesgar Capi Porque Seguro ya lo tienes tú Claro que sí Así que Premier League Atención Escucha esto Es Sterling No amigo mío Muy mal Tu jugador ¿Acaso es Kylian Mbappé? Sí Eso Vamos con todo Cracks Se pone reñido Se pone reñido A ver Tu jugador ¿Era Mohamed Salah? No amigo mío ¿Quién era? Sigue intentando Se mamó Quinta y última ronda En esta se define todo Juega limpio Siente tu liga Siente tu liga Venga Ok chicos Quinto jugador Vamos a repetir O Black O Black Muy bien cracks Vamos a elegir A nada más Y nada menos Que a Sterling Venga cracks Última ronda Sigue al éxito Sigue al éxito Así que venga Venga vamos Tu jugador Juega en la Premier League Así es Es correcto Venga vamos Vamos Oh no Tu jugador juega Digamos otra vez Premier League Premier League Capi Premier League Vas muy rápido Premier League Pero no Tu jugador Tiene o es De color roja Su playera No amigo mío Tu jugador Acaso juega No lo sé Liga italiana Liga italiana Capi Y no Para nada Para nada Tu jugador Juega en el mismísimo Tottenham No amigo mío Tu jugador No juega en la liga italiana Ni en la Premier League Juega en la liga española En la liga española Claro que sí Capi Juega en la liga española Ay ya sé ¿Quién? Ya sé quién Escogiste a Eriksen En la anterior Esta vez cante No amigo mío Mal Ok 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 Tu jugador No juega ni en la liga italiana Ni en la Premier League Y juega en la española Es correcto Tu jugador Acaso juega En el Real Madrid No 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 juega en el Real Madrid Ok es del Barcelona Ya te caché Ok ok Tu jugador Es El mismísimo Sterling Sí ¿Qué está pasando? No puede ser Bueno se acabó el video amigos No 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 Oh rayos Tu pensabas que era del Barcelona Sí No 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 ¿O Black? ¿Otra vez? No Soy el dios del engaño Ok chicos Ya está Capi aquí por detrás de cámaras Vamos a pintarlo rapidísimo Para que vean Lo chula Lo preciosa Que va a quedar Venga Seis horas y media después Ok amigos Están listos En tres Dos Uno No es gracioso amigos No Yo que tú voy ahorita Y le hago Un pequeño tweet A Sterling Por ti Que dé de esta manera Tu culpa Desgraciado Ok amigos Si quieren ver más videos Como estos Ya saben Mucho amor En este video Para que saquemos Más delicioso Contenido Con castigos Épicos Como este Y por supuesto No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Porque estamos subiendo Contenido todos los días Y obviamente Estar suscritos Al canal de YouTube Para que no se pierdan Nada Nadita Nosotros somos los titanes Y nos vemos El próximo video Bye 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 ¡Gracias!